¡Orale! ¡Que te voy a llamar, corazón! A levantar el cielo, eh. Los quiero ver volar. Y los salcos no los quiero escuchar, eh. ¡Dos, para igual! ¡A este! Atención a la que se manda, venga de frente, izquierda adelante, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Va a reposar para el Guadalardo, eh. Guadalardo. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Atención a la que se manda, venga de frente, bueno. Bueno, pararse y... Suelto, venga de frente. Ahí, bien chavales.